El 16 de julio, el municipio de San Vicente, Chico Luapan, conmemoró con una ceremonia los 127 años de la erección de su fundación, en el cual se presentaron grupos de danza del mismo municipio. Además de contar con la presencia de elementos de seguridad y fuerza militar, los cuales llevaron a cabo un acto cívico. A la celebración se dio cita la presidenta municipal, Nancy Gómez, personal del ayuntamiento y pobladores de Chico Luapan. Agradecerles enormemente las horas que le han dedicado a este proyecto. De verdad es que toda la gente de Chico Luapan sabemos que tenemos una gran cultura que tenemos que reconocer y de la cual tenemos que sentirnos orgullosos. Muchísimas gracias por eso. Para finalizar el evento, Nancy Gómez reveló la nueva estatua con la que contará el municipio, la cual fue hecha por dos artesanos a quienes la presidenta agradeció por el cariño que le tienen a su entidad. Imágenes de Judit Palacios, reportó para Canal 6, Cecilia González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!